En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el que nos envía a pastorear y anunciar en su nombre, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús convocó a los doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Salen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsan a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Como los primeros apóstoles, Jesús hoy cuenta con nosotros para salir a misionar y nos da todos los dones necesarios para avalar con los prodigios que Él quiera, con los carismas que el mundo necesita, la misión que nos confía. Y nos envía en primer lugar a las personas, dice, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es decir, el primer círculo a misionar son los propios cristianos católicos que se han alejado. Aquellos que se han vuelto, decimos a veces, un poco en broma, católicos a su manera. Pidámosle a Jesús que nos dé las herramientas para reencantarlos. La capacidad de escucharlos con caridad y de ser instrumentos de sanación por los muchos que se han alejado heridos de nuestras comunidades. Que Jesús, buen pastor, nos ayude a ser hoy día instrumentos de su amor, especialmente en las ovejas perdidas de la iglesia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Jesús, buen pastor, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.